Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy quería presentarles un video que es parte de la serie Hablemos un poco, hace mucho tiempo que no hago un video de Hablemos un poco y quería hablar un poco de un tema que es un poco controversial en el mundo del cuponeo y es la compra de cupones, utilizando más de un cupón cuando dice uno y solamente quería dar mi opinión muy personal, no estoy diciendo que mi opinión está bien, no estoy diciendo que mi opinión está mal simplemente mi opinión, cada quien tiene su opinión, así que yo le estoy compartiendo la mía pues mi opinión, hagan lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran yo no soy mamá, papá de nadie que ve mi YouTube y pues ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana como personas adultas de acuerdo a las estadísticas de mi YouTube, todas las personas que ven mis videos son mayores de 18 así que con eso dicho, ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana ahora voy a comentar un poquito más acerca de mi punto de vista en ciertas cosas y por lo menos voy a comenzar primero con la compra o venta de cupones ahora yo no pienso que eso está mal yo sé que los cupones dicen que no se deben vender, no se deben de regalar hay algunos cupones que dicen que no se pueden ni siquiera dar a otra persona o sea, como está escrito, eso es lo que quiere decir yo no, cuando una persona en las redes sociales vende un cupón no está vendiendo el cupón, está vendiendo su tiempo están vendiendo lo que está, su tiempo porque ellos tienen que retirar la parte que ustedes no quieren del periódico luego tienen que ponerlo en un sobre y poder enviárselo así que uno está pagando por el tiempo y por las estampillas así que yo en lo personal no veo nada malo con eso para mí es lo mismo que una persona yendo a una tienda y comprar un periódico simplemente por los inserts he visto personas, no en mis comentarios pero he visto personas en comentarios, en grupos que se enojan cuando una persona dice yo compré los inserts de tal persona en las redes sociales sin embargo, esa misma persona se enoja cuando compra un periódico y no tiene los inserts o no compra los periódicos cuando no salen inserts y para mí es lo mismo, para mí es lo mismo si ustedes solamente están comprando el periódico por los inserts para mí es lo mismo comprar solamente los inserts de una persona ahora, obviamente uno tiene que asegurarse que la persona que está vendiendo los inserts está agarrando el periódico con los inserts de una forma legal eso es con cualquier cosa que se compra en línea si ustedes están comprando de una persona asegúrense pues que esa persona no robó el producto y lo está vendiendo yo por lo menos compro mi periódico de una persona local yo puedo verificar que esa persona no se roba los periódicos ella los agarra a un precio muy económico y luego nos lo vende a nosotros a un precio económico también así que yo sé que mi suplidora o la persona que me suple los periódicos con los inserts es una persona integral o sea, no es una persona que se está robando los periódicos y pues ustedes tienen que asegurarse que si van a comprar inserts no es de una persona que se está robando los periódicos pero aparte de eso yo no veo nada malo porque si ustedes están comprando periódicos solamente por los inserts es lo mismo ahora, si ustedes compran el periódico todos los domingos incluyendo los domingos cuando no hay inserts y no se enojan cuando no haya inserts entonces pues critiquen a la gente que compra inserts si quieren pero como hay un dicho que dice no tires piedras si tienes una casa de vidrio y eso es lo que yo considero así que yo no creo que eso está mal obviamente cada quien tiene su definición de lo que está mal o que está bien y pues obviamente no quiere decir que estamos bien o que estamos mal pero como les dije al principio del video este es un video solamente diciendo mi opinión acerca de utilizando más de un cupón cuando el cupón dice que es uno otra vez hagan lo que quieran ahora yo en varios videos he mencionado que disculpen ya me hice una pregunta y por lo menos yo en mis videos he mencionado varias veces cuando un cupón tiene un límite de uno o cualquiera que sea el límite y la razón por la cual hago eso es porque en mi área por lo general la mayoría de los cajeros o las cajeras leen los cupones y si el cupón dice límite de uno solamente me va a dejar utilizar uno así que yo en mis videos siempre menciono si me fue bien si me fue mal yo siempre lo menciono y lo hago principalmente para la gente que son nueva cuponeando porque no quiero que se desanimen si tratan de utilizar más de un cupón cuando el cupón dice uno y luego no quieran cuponear otra vez por esa mala experiencia ustedes pueden hacer lo que quieran la mayoría de los cupones no van a pitar si se utiliza más de uno en mi opinión muy personal yo creo que el fabricante pone un límite para limitar a las personas que utilicen ese cupón porque recuerden que el fabricante es el que paga por esos cupones que son ay disculpen ya saben cuando uno tiene hijos uno pues tiene que pausar atender a los niños y ya así que disculpas otra vez pero yo creo que es el fabricante que cuando pues cuando no quiere que muchas personas utilicen ese cupón se limitan y ponen el límite allí para que pues no no muchas personas utilicen el cupón en una transacción o lo que sea ahora hay personas que critican las personas por ejemplo los cupones de L'Oreal ahora cambiaron y es uno por persona por día el P&G es dos por persona por día dos por persona por casa por día ahora hay personas que critican ay pero utilizaste más de uno en una transacción pero esas mismas personas hacen varias transacciones para poder utilizar más de un cupón o esas mismas personas van a otra tienda el mismo día para utilizar ese cupón así que si van a decidir que una persona utilizando más de un cupón en el día es fraude o lo que quieran llamarle entonces no sean de las mismas personas que van a otra tienda el mismo día y utilizan otro cupón porque el cupón dice límite de uno por persona por día por casa lo que sea así que yo digo eso es a criterio de cada quien ustedes determinarán qué es lo que está mal o qué está bien pues eso eso es su decisión así que mi opinión muy personal ustedes hagan lo que quieran como mencioné yo lo mencioné en mi video porque no quiero que si van a una tienda en donde la cajera y el cajero lee los cupones específicamente para ver el límite y luego les digan que no no pueden utilizar más de un cupón entonces no pasen su pena o no pues no no tengan línea pues ya saben que a veces cuando cuponíamos hay líneas muy largas y pues no no queremos pues pasar nuestro pues no queremos nada que nada salga mal ¿verdad? así que por eso siempre lo menciono en mi video no lo menciono como para criticar o para pues para decirles que yo hago todo bien porque ha habido ocasiones y no les voy a mentir que yo he utilizado un cupón que tiene un límite de uno sin percatarme que tenía un límite de uno yo creo que a todas las personas que han cuponeado le ha pasado por lo menos una vez especialmente cuando son cupones que uno ya sabe por lo menos este el oréal por mucho tiempo era límite de cuatro luego luego límite de dos png siempre era límite de cuatro y luego de la noche a la mañana bueno un mes lo cambiaron y pues muchas personas este se sorprendieron porque este siempre pensaban bueno es cuatro así que voy a hacer cuatro y cuando hacían videos y una persona decía no es límite de dos entonces pues se sorprendieron porque uno cuando está acostumbrado por al menos un ejemplo muy video muy reciente es los cupones de Wet n Wild por lo general esos cupones no tienen límites ahora la tienda puede limitar pero el cupón en sí no tiene ningún límite por lo general ahora si digamos el otro mes sale un cupón de Wet n Wild uno siempre lo va a utilizar y de repente si cambian a límite de uno nos vamos a sorprender porque estamos acostumbrados a ver cupones Wet n Wild que no tengan este límites así que en esa en esa situación pues hay veces que cometemos errores pues errores si uno quiere considerar eso un error y pues como digo no tiren piedras si tienen una casa de vidrio porque la mayoría de las personas hacen una u otra cosa que para otras personas se consideran pues un poco un poco raro ahí otra cosa que quería mencionar era del video que hice ayer acerca de este Crest que estaba funcionando en las pastas dentales las pastas el cepillo de diente pues hay personas que consideran eso mal uso o lo que sea yo no lo considero mal uso y les voy a explicar porque yo no lo considero mal uso porque yo no fui a la tienda específicamente para agarrar un producto que no era para ese producto yo simplemente siempre que mando mis cupones a la tarjeta yo lo que hago es shop now y veo todos los productos que califican porque ya sabemos que los cupones personalizados de CVS a veces están este a veces tienen un código mal por ejemplo me ha sucedido que tengo un cupón de 3 dólares en la compra de 12 Razer dice Razer rasuradora no dice más nada dice Razer y tal vez puede decir la marca por ejemplo Chic U o cualquier otro Razer eso es lo que ha dicho pero cuando voy a la tienda no califica para ninguna rasuradora entonces desde que eso me ha sucedido yo lo que hago es que mando algunos cupones a la tarjeta voy a shop now y hay veces que ese mismo cupón que dice que es 3 dólares en la compra de 2 Razer califica es solamente para el refill pero en la palabra no dice refill dice Razer ha habido otras ocasiones en donde un cupón dice que es para Mouthwash y califica solamente para para pasta de diente no sé si de repente cuando pusieron el código lo que pusieron fue el código solamente para pasta dental no sé qué haya sido pero eso no es mi error eso no es algo que yo voy y digo que voy a utilizar un cupón de Pampers para comprar un pollo verdad yo no estoy haciendo eso intencionalmente son cupones personalizados que CDS manda y ellos son los que ponen el código mal eso como es culpa mía como es culpa mía pero obviamente hay algunas de ustedes que piensan que es mi culpa así que si ustedes son de esas personas entonces yo les sugiero que pues no vean este canal porque yo soy bien honesta en cuanto a las cosas de cuponeo yo no voy a sentarme aquí a decirles que yo soy perfecta o que yo hago todo al pie de la letra o que nunca he hecho utilizado más de un cupón cuando dice solamente uno no les voy a decir eso ahora si en una transacción yo lo hago yo lo voy a decir recuerdo que a ver qué era el producto había un producto creo que era unas especias creo que era orégano o algo una de esas marcas y el cupón cuando uno lee al principio el cupón no decía límite pero al final al final de esas palabritas chiquititas chiquititas decía límite de uno y en una ocasión yo utilicé dos cupones cupón pasó normal todo bien y yo hice el video y luego hubo una persona que me había alertado de que el cupón era uno por persona yo hice el video yo dije que utilicé dos yo no mentí yo no mentí para qué mentir yo cuando voy a cuando hago mi video es para mostrarles cómo yo hice la compra cómo me fue si me fue mal si me fue bien especialmente CVS muchas veces me ha ido mal muchas veces un cupón no aplica y de todo modo hago la compra yo rara vez es más yo nunca he llamado al servicio de cliente he escrito al servicio de cliente por órdenes en línea que se han cancelado y no me han dado extra care bucks creo que solamente me ha pasado una o dos veces no me equivoco de todas las veces que ha hecho pero nunca he llamado al servicio de cliente por algo así así que yo para qué mentir para qué porque qué voy a ganar con mentir yo siempre les digo lo que pasó si un cupón adicional por ejemplo si utilicé un cupón de papel y un cupón digital aplicó yo se los menciono les menciono específicamente qué fue lo que hice por qué porque quiero ser honesta porque yo no voy a tener mi YouTube y decirles que agarre 100 100 cafés gratis pero pero el límite es uno así que yo solamente utilicé un cupón pero agarré 100 de ellos gratis o sea que yo fui este 100 veces a la tienda y agarré no para qué para qué para qué hacer eso pero pues hay personas en YouTube no voy a mencionar nombres pero hay personas en YouTube que hacen eso que dicen que ellos no hacen algo que está éticamente mal pero lo hacen así que yo pues mi opinión personal como ya lo mencioné hagan lo que ustedes quieran porque al final del día las consecuencias de lo que ustedes hacen va a ser de ustedes si ustedes deciden robar una compañía de periódico para agarrar inserts porque yo hice una oferta con ing inserts yo no soy la que voy a sufrir las consecuencias del robo son ustedes o la persona que robó así que como adultas y adultos como adultos cada quien hace lo que ustedes piensan que está bien cada quien tiene un un límite de de lo que considera bien o mal y pues siempre y cuando no estamos este haciéndole daño a nadie siempre y cuando no estamos haciendo algo que legalmente está mal pues y aún cuando están haciendo algo legalmente mal ese es su criterio ustedes son los que deciden qué hacer y yo no soy quien para decirles que no hagan algo así que con eso dicho quiero por favor que ustedes me comenten que ustedes consideran fraude este que que ustedes opinan acerca de personas que se la pasan criticando cualquier cosa que uno haga de cuponeo en inglés se llama coupon cop o policía de cupones ustedes son una ustedes son policías de cupones o ustedes han sido víctimas de personas que son que se consideran este policía de cupones cuál es su opinión aquí en los comentarios quiero saber cuál es su opinión no importa si es distinta a la mía yo voy a respetar su opinión porque estoy preguntando específicamente cuál es su opinión porque me interesa y pues eso es todo espero que este video este pues les haya gustado recuerden darle like y los veo en el próximo video bye